¿Cómo andas, Colo? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo, pasando el calor acá en San Juan. ¡Wow! Me imagino. ¿Cuánto está haciendo más o menos ahora por San Juan? Ahora están haciendo 30, está tranquilo. Hemos tenido todos los días algo de 40, 41, pero hoy está tranquilo. Vamos a la pregunta más importante, entonces. ¿Team invierno o verano? Yo creo que depende para qué se usa la ropa. Está bien, bueno, está bien. Lo que no sé si va a llegar mucho por allá, por San Juan, es la lluvia. ¿O estuvo lloviendo? No, ha estado lloviendo impresionante. Ayer ha sido impresionante, llevamos tres días de lluvia, pero muy, muy fuerte. Hace mucho tiempo que no llovía, ha sido muy impresionante. Ah, te banco, te banco. Bueno, genial. Tienen que ver con el Top Race este año, después de haber logrado el campeonato en el Top Race Junior. ¿Vas a dar el salto? Sí, sí, este año doy el salto Top Race Junior. La verdad que estoy muy contento y muy feliz. Nada, el año pasado... ...muy satisfecho por todo lo del año. Y gracias a eso se me abrieron muchas puertas para este año. Así que, nada, la mejor... ...contento y bueno, agradecí obviamente con... ...a estar compitiendo este año. Sí, sí. Mira, el vínculo se... ...y también llegué de la mano de Fabián Flaqué, que Fabi corrió con él, salió también con él, así que también llegamos por ahí. Y por Luca, por Guadano, que somos muy amigos, así que también, nada, se me dio la oportunidad. Claudio habló conmigo, la familia Ley habló conmigo, y nada, se me dio la oportunidad de poder cerrar con ellos. Y nada, ahora mismo están terminando de diseñar los autos, pero no he preguntado con cuál voy. Creo que es con el que usó Dalio el año pasado. Ah, bien ahí, bien ahí. Martu. Juan, te pregunto, más que nada, por este año, ¿pensás estar en el Top Race y tenés alguna idea de otra categoría o simplemente te vas a enfocar 100% acá? Mira, por ahora estoy muy enfocado en lo que es el Top Race. Creo que cuando quise hacer dos categorías, que empecé con la fórmula 3 Metropolitana, con Jocito de Dipalma, se mezclaron muchas cosas y perdí mucho el timing. Si bien este año creo que, bueno, ya cambié también la cabeza y la forma de manejar, así que por ahora es Top Race. Si bien estoy hablando para ver si puedo estar presente, capaz que en alguna del Super y de la A7 también me llegaron, pero bueno, decidí quedarme con la final del Top Race porque la verdad es que estoy muy contento y me tratan como si fuera familia, así que estoy muy contento con ello. Y referido al Top Race, ¿qué expectativas tenés para este año? Creo que va a ser lo que hice en el Junior en su momento cuando debuté, creo que va a ser un año de debut, de aprendizaje, obviamente que con los pies sobre la tierra, ir tranquilo, pero con la cabeza de campeón creo que tengo muchas ganas de ir a buscar alguna carrera, buscar alguna clasificación, sobre todo teniendo la luka de compañero, creo que es lo mejor, tener al campeón de compañero, me va a poder medir más tranquilo y sé que es contra él la carrera, así que nada, aprender de él y por qué no, pelear alguna carrera a fin de año. Sé que es un equipo muy muy grande, les ha ido muy bien el año pasado, sus tres pilotos siempre entraron en el Top 5, así que la verdad que estoy muy contento por eso y el auto anduvo muy bien. Así que la idea es hacer un año de debut y el otro año ya pelear el campeonato. Bien ahí. El 12 de febrero, ¿no van a presentar el diseño? Colo, ¿nos podés adelantar algo de cómo va a estar el auto? Sí, sí, el 12 lo presento. Nada, por ahí lo que tiene parecido es en los laterales lo del gobierno y en el techo del pájaro loco y en el techo del pájaro loco. Sí, estoy igual. Ese no puede faltar, no falta nunca. No falla. ¿Cómo es la historia del pájaro loco? Y mirá, pasa que acá en San Juan siempre hubo un fotógrafo que le dicen suricato, siempre iba con la suricata del Rey León a sacar la foto y te ponía esto con la foto con la suricata. Bueno, y siempre el tema que tengo yo cuando me salgo del auto es que viste que, no sé si no, que siempre tengo los pelos para todos lados. Entonces, de ahí salió el pájaro loco y bueno, lo tengo desde muy chiquito y lo ponía en el karting, lo tengo en todos los cascos, lo tengo en los autos, en todos lados. Así que, de ahí lo tenía y nada, se me hizo costumbre tenerlo, la verdad que me gusta mucho. Claro. Yo te quería preguntar también, Colo, ¿qué apodo te gusta más? ¿Por qué? El Colo Roca, el Dibu Roca o el pájaro loco. ¿Cuál te gusta más? Mira, la verdad que es de pepe, creo, o sea, en el día a día acá en San Juan todos me conocen como el Colo y en el automovilismo me conocen como el Dibu. y creo que la gente más cercana jode con el pájaro loco, pero por joder nada más, pero creo que es como muy muy distintivo. En el automovilismo es el Dibu y en los amigos y familia el Colo. Está muy bien, está muy bien. Quería aprovechar para hacer una pregunta, Juan, ¿qué tan importante, porque sé que estás entrenando con el simulador, pero qué tan importante es en la vida de un piloto el simulador a la hora de empezar a competir en una categoría? Mira, es demasiado importante, yo siempre tuve un problema con eso, nunca le di mucha mucha importancia, lo veía siempre como nada, como la hora de tener que usar el simulador era como no, para qué, siempre discutí con mi papá, con Ariel, siempre tuvimos discusiones, Persia, de eso, pero al día de hoy es muy importante, te ayuda a reconocer todos los circuitos, creo que siempre lo dije porque era más chico, pero al día de hoy que nada, que doy un salto a otra categoría, que estoy dándole más importancia al automovilismo, es que es muy importante, te ayuda aparte de reconocer los circuitos, es que teniendo un buen simulador, por ahí obviamente también depende de la parte económica, ayuda bastante también, la verdad que te entrenas bastante correr, esas carreras en e-race y la verdad que cansan, así que está muy bueno, pero la verdad que ayuda mucho, como digo, por ahí ir a un circuito que no has ido, en mi caso, bueno, yo Rosario fui una sola vez en el 2022 y corrí esa carrera con el junior, hice podio y también corrí con el series, fue la primera carrera que hago en el series, pero voy de periodo invitado, ahora mismo me sirve porque el año pasado fueron y yo no fui, fue la fecha que paró el junior, entonces la verdad que ahora mismo sirve para estar, estar al tanto del circuito. Bien, la última que quería aprovecharte, Colo, que vemos por allí varias gorritas, trofeos, ¿nos podés mostrar un poquito que estás en tu habitación? Sí, sí, estoy en la habitación, nada, tengo, lo que puedas mostrar, más que nada, bueno, sí, obvio, no me queme, tengo la copa, no me queme, nada, tengo la copa, tengo trofeos, obviamente, gorras, más que nada, tengo, bueno, la hora de la distracción que es la play, que eso la meto seguido y nada, trofeos, arriba los cascos y todo eso. ¿A qué juego le metes la play? Uy, mirá, jugué mucho tiempo al Fortnite, pero le doy mucho al FIFA, ahora, me la paso con el FIFA. ¿Tenés la skin, tenés la skin de Hamilton en el Fortnite? No, ¿y cómo no la voy a tener? Ah, qué campo. Entendió todo. Ya está, ¿eh? No me sirve de nada, es la skin predeterminada, qué gusto. Salen esas partiditas de Fortnite, me parece, con el colo en la semana. No, cuando me digan, yo me prendo y me pongo la skin de Hamilton, yo la canta. Ahí va, ahí va. Un abrazo grande, Colito, nos estamos viendo durante todo el año. Un abrazo enorme. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!